Música Hola, como están? Nos vamos a ir a Luna Huaná, ahí nos vemos Bueno, vamos saliendo camino a Luna Huaná Estão lusando Hola Está mi cuero, mi hijo Comielo, papitas Estoy yo Estamos yendo a Luna Huaná Ya nos hemos asegurado con las provisiones El agua, los piqueos Allá vamos, estamos empezando Let's do it Let's do it Bueno, están asustados Están asustados todos Ya bueno, voy a hacer una descripción breve de esto Vamos, lo que vamos a hacer es Canotaje Nunca he hecho esto Carse tampoco Karim me ha hecho una vez Bueno, vamos a A ver qué tal es Bye-bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!